Esta canción me enseña a cuidar mi boca, con tus amigos vamos a cantarla toda, y de este ritmo déjense llevar, un, dos, tres, va. Me lavo los dientes después de cada comida, los quiero brillantes durante toda la vida, de arriba abajo y de abajo hacia arriba, limpio mis muelitas, mi lengua y mis mejillas. Me lavo los dientes después de cada comida, los quiero brillantes durante toda la vida, de arriba abajo y de abajo hacia arriba, limpio mis muelitas, mi lengua y mis mejillas. Esta es mi boquita, la quiero sanita, soy el superhéroe y estoy para salvarla, con seda dental, mi cepillo y la crema, estas son mis armas contra las bacterias. Me lavo los dientes después de cada comida, los quiero brillantes durante toda la vida, de arriba abajo y de abajo hacia arriba, limpio mis muelitas, mi lengua y mis mejillas. Yo voy a enseñar la aprendido entre besos, a mis familiares, a mis familiares, amigas y amigos. Te voy a enseñar la aprendizaje, te voy a enseñar la aprendizaje, de arriba arriba y de abajo hacia arriba, de arriba abajo y de abajo hacia arriba, limpio mis muelitas, mi lengua y mis mejillas. Me lavo los dientes después de cada comida, los quiero brillantes durante toda la vida, de arriba abajo y de abajo hacia arriba, limpio mis muelitas, mi lengua y mis mejillas. Se acabó. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!